Buenos días, buenos días. ¿Quién está en la operación? Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Van cambiando todo, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Qué barba? Dalila, ¿cómo estás? Lindo vestido, Dalila, una sirena hoy, ¿eh? Silvina Carreras, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Este... Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, Mavi, es un placer, como siempre. Bueno, Marietto, Rodríguez Araujo, Emilce Bongiovanni, de algún lugar, de una estrellita nos mira, Ricardo Benedetti, Elitia Spolky, todos, ¿dónde están los chicos? Están todos cuidándose. Varias barbas, sí. Panorama informativo, el negro está preocupado, pobrecito, el negro negro está muy angustiado. Miguel Nicolís, Patricia Constanzo, Francisco Martínez González, todos estos hacemos este programa, que hoy tiene mucho análisis, y que fundamentalmente, y quiero escuchar música, ¿sabes de quién quiero escuchar música? De Dalila, Dalida. Vos sos Dalila, y Dalida, ayer vi una película, en Europa, Europa, de la historia de esta cantante, que fue la novia de Luigi Tenco, y que era un monstruo, y se le mataron tres maridos, pero era una viuda, una araña, pollito, pero cantaba como los dioses, así que después quiero escuchar algún tema. Bueno, estamos todos, bajame la música, hijo, estamos todos preocupados por lo que pueda suceder con el coronavirus, preocupados, Dualde le tiró una leña al fuego, y la verdad que quería hablar de esto porque me parece, me parece muy feo, muy desagradable para todos los argentinos, y no hay que dejarlo pasar como una nota, tengo a Dualde para que salga al aire, hay que hacer hincapié en lo que es una frase que da miedo, que no la merecemos, porque Dualde tiene mucha plata, mucha, muchísima, ya pasó por todo, está de vuelta a la vida, y hay muchos chicos que recién empiezan, y hay un país herido, que ahí es donde se ve el patriotismo y la bandera, y no la del peronismo, ni idea de la cámpora, la celeste y blanca de San Martín, con el sol, porque no se puede tirar con semejante irresponsabilidad la palabra golpe de estado, me encanta estupidez, y a veces el hecho de que sea Dualde no lo invalida decir una estupidez, porque yo digo estupidez y soy Babi, y no es Dualde más que Babi, ni Babi más que Dualde, pero con lo que nos costó con Raúl Alfonsín, recuperar la democracia, con lo que nos costó querer armar algo parecido a una república, pero no a una gran república, a una república como se pueda, y es verdad que se armó la república con gente de mierda, de hecho tenemos el asadito con los Moyano, los Kirchner, es verdad, pero creo que con el tiempo y una purga, y la lógica de la inteligencia, esa gente se puede ir estirpando como esos pequeños, esas pequeñas verrugas, que aparecen en el organismo a veces, o hemorroides, que si te las operaste, queda el culo sano, y yo creo que los Moyano, los de Lía, los Steche, los Kirchner, se pueden ir operando con el tiempo, y dejándolos, causticando la zona, y dejándolos en una bandeja séptica, al costado de la camilla, de lo que no se puede hablar, es de matar al enfermo, y en un país enfermo, hablar de golpe de estado, es terminar de matar a un país con coronavirus, y sin libertades, yo creo que es una insolencia, lo que dijo Dualde, como también creo que es una insolencia, lo que dijo el otro día de Alberto, que él iba a la quinta, y lo veía perdido, y también creo que es una insolencia, que Alberto lo consulte a Dualde, cuando tendría que estar consultando, a un estadista, o alguien enfrente, que lo aconseje mejor, también es una insolencia, que los peronistas, con el daño que le han hecho al país, incluso Dualde, porque no se olviden, que los Kirchner los puso Dualde, a esta altura de la vida, todavía están peleándose, por poder, y no se den cuenta, que las peleas de ellos, han llevado a la Argentina, a este fracaso, a esta destrucción, a esta miseria, en los argentinos pobres, que criaron como almácigos, para que los voten, realmente, pertenecen, a una historia, contraproducente, para el buen gusto, de lo que se dice, una república, pertenecen, a algo arcaico, a algo que ya no queremos, y sinceramente, cuando subió Kirchner, todos pensamos, si este es el precio, para sacarlo a Dualde, y bueno, habrá que pagarlo, pero vos fijate, que el mal no se estirpa, muere el paciente, pero el mal sigue, lo que menos podíamos esperar, en este momento tan difícil, que reaparezca el bravo zorro, y aparezca de nuevo, Dualde, con el pelo de peluquería, como hombre de referencia, y nada menos, que a golpear, el gobierno de Alberto, que te guste o no, yo no lo voté, pero lo voy a defender, y si hay una marcha, voy a estar primero, en esa marcha, para defender el gobierno de Alberto, los cuatro años, y voy a estar primero, con una bandera, que diga, aguante Alberto, los radicales con vos, pero lo que menos esperábamos, era semejante estupidez, y realmente, la insolencia, de corrernos con el poncho, y de asustarnos, y el desenfado, con que lo digo, y no sirve que se desdiga, y tampoco, pongan, que lo dijo, porque realmente, lo que él está pensando, es otra cosa, lo que quise decir, cuando quise decir, no, yo puedo querer decir, muchas cosas, si te digo hijo de puta, pero si te hablo de golpe de estado, solo quiero decir, intento a la democracia, de voltear la democracia, entonces, creo, que la justicia, tendría que tomar cartas, en el asunto, no se puede dejar pasar, como una conversación trivial, a ver, imagínense, que yo en una charla, de televisión, digo, esto termina, en un golpe de estado, apología, de la violencia, y del golpe, y voy preso, espero, que le pase, lo mismo a Dualde, porque, lo que hizo Dualde, es, si algún loco, mesiánico, tiene ganas, de hacer una locura, Dualde, le acaba de dar la idea, entonces, realmente, en defensa, de la soberanía, y la democracia, y de Alberto Fernández, un hombre, al que yo no voté, y combato, podríamos organizar, una marcha, en contra de Dualde, en algún momento, para que nunca más, alguien, vuelva a hablar, de golpe de estado, porque ahí sí, hoy, con esto que dijo, este hombre, me salió, todo el espíritu, ese de la época, de Raúl, y muchas veces, en el devenir, del gobierno de Macri, se usaron, para pelotudeces, el nunca más, como un final, de algún diputado, o senador, de una locución, para ganarse el aplauso, ¿no? Era el chan-chan, entonces, como la palabra, nunca más, en nosotros, duele, y es emotiva, decía, y ahora sí, señor presidente, nunca más, pagamos los impuestos, de nunca más, pero nunca más, era para que no nos vuelvan, a matar, a torturar, a perseguir, y creo que, ahora me lleva, otra reflexión más, en este momento, Dualde estaba, cuando llegaron los militares, o sea, que si queremos encontrar, algunos golpistas, de cuello y corbata, habría que empezar, a mirar alrededor, por eso, y por muchas cosas más, creo que hoy, el país tiene que estar, muy alerta, con el coronavirus, por supuesto, pero también, muy alerta, con Dualde, porque hace rato, que está manejando, desde las tinieblas, una posibilidad, de ese poder canchero, de mafioso, de que vengan a mí, que yo lo manejo, hace rato, que hay que aguantarle, soportarle a ustedes, yo no, porque no lo tengo, de mi lado, esa insolencia, de banana de bar, o de novio, de una pendeja, cuando un tipo grande, sale con una pendeja, y se hace el banana, y se van a saber, que a esto, le doy 20 vueltas alrededor, sinceramente Dualde, usted ha estado con Menem, ha estado con todo, si el país llegó, a esta decadencia, moral, y económica, usted es responsable, usted, los Rodríguez Sá, son responsables, ustedes son esa mesa, del padrino, se acuerda, que apareció el helicóptero, tirando por la ventana, donde se juntaban, todos los mafiosos, a repartirse el oro, y los anillos, usted es el que se comía, los canoles, por eso, le digo, que estoy muy indignado, con usted, me da mucho asco, porque, yo soy alfonsinista, alfonsin, de Raúl, y después soporté, el aluvión zoológico, que vino de la mano, de todos los personajes, insólitos, que pasaron por el gobierno, en la Argentina, hasta hoy, pero ninguno, por más loco, analfabeto, idiota, borracho, lo que usted quiera ponerle, se le hubiera ocurrido, volver a nombrar, la palabra golpe de estado, porque cuando uno, habla de golpe de estado, se apagan las luces, y los camiones, son todos verdes, y los hermanos, no están al lado, por eso, me gustaría, que conteste, Bonafini, Carlotto, me encantaría, que conteste, Donda, los hijos, desaparecidos, me gustaría, que le conteste, hoy necesitaría, tres, cuatro días, de respuestas, aduables, para que se vuelva a su casa, en Lomas de Zamora, y que alguien le diga, dejate de hinchar las pelotas, porque tu tiempo pasó, esta es Dalila, en su época de los 80, cuando ya iba más al disco, bueno, que tenemos Ricardo, bueno, por supuesto, a quien le importará, lo de Dalila, a nadie, pero bueno, es linda música, como para aplacar, y bajar, las tensiones que tenemos, ¿sabes como se llamaba Dalila, Mavi? si, porque ese era su nombre, tenía un nombre árabe, ficticio, claro, Lolandra Cristina Gigliotti, nació en el Cairo, un 17 de enero de 1933, y falleció en París, el 3 de mayo de 1987, víctima de un, barbitúrico, exceso de barbitúrico, ahí tenés, si, bueno, continuando con el tema, de las declaraciones de Eduardo Dualde, hoy, siguió en la misma línea, si bien aplacó un poco, el grado de seriedad, que le puso anoche, y gran dilocuencia, dijo, digo lo que pienso, y no me arrepiento, al respecto de sus declaraciones sobre, es ridículo que piensen, que va a haber elecciones, el año próximo, esto es lo que dijo Eduardo Dualde, y tuvo repercusiones, y voces en contrario, de todo el arco político, Bavi, te leo, te leo algunas, por favor, bueno, Leandro Santoro dijo que perdió los frenos, dijo una cosa gravísima, y consideró que no haya maldad, en sus declaraciones, sino que son un reflejo, de una falta de equilibrio personal, también habló, la vicepresidenta del bloque de diputados, del frente de todos, Cecilia Moró, que, que dijo, Dualde derrapó mal, y dijo, el frente de todos, llegó para hacerse cargo, de poner de pie a la Argentina, eso, de a poco lo vamos a lograr, cuando pase todo esto, hay luz, bueno, derrapan de los dos lados, derrapan de los dos lados, hay muchas declaraciones al respecto, y la gran pregunta es, ¿qué es lo que no cuenta Dualde al respecto de sus dichos? ¿Para vos, para quién labura? ¿Para Máximo? Mirá, hoy es dudoso, está hablando de un autogolpe, para mí, no está haciendo pie a un golpe cívico-militar, está refiriéndose a las internas enormes que está teniendo el gobierno, no tiene demasiada relación en consonancia con Cristina Fernández, si bien él lo puso a Néstor en su momento, lo apoyó para poder ganarle a Menem en el año 2003, no tiene esa relación de afecto que supo tener con Néstor Kirchner, como con Cristina, o sea que, yo lo tomo como verás, cuando él dice que habla con Alberto, y le aconseja separarse de Cristina. ¿Qué dijo Bernie? Me interesa mucho la palabra de Bernie. No, Bernie también habló en contrario al respecto de estas declaraciones, pero por lo que vi dentro de la entrevista que le hizo hoy Nelson Castro, estuvo hablando sobre el tema de Facundo Astudillo, pero bueno, sobre este tema en particular, sí por supuesto que rechazó las opiniones de Dualde, ¿no? Está todo muy confuso, todavía no le sabe bien para dónde apuntó Dualde al respecto de esta intentona, y lo que ve un futuro negro, que no sólo él lo expresa, Bavi, hay muchos en el sector político. Viene un sector, viene un, mira, viene una parte muy difícil en la Argentina, que todavía no empezamos a vivir, que es horrible, tiene mucha culpa el gobierno, muchísima, la soberbia del gobierno, pero, pero, es el único país, yo del mundo, va, no, esto no, Zambia, Burundi, que cuando no le gusta algo a un presidente, hablan de un golpe de Estado, es una estupidez, pero es una estupidez, ¿no? A cualquier persona bien nacida, que le interesa la democracia, de verdad, no, de chamullo de ir a la televisión, que le interesa, no puede, no, no, es una locura, ¿viste? Esto es como decir, mi vieja tiene coronavirus, matala, es lo mismo, entonces realmente, me parece de un nivel de estupidez grandísimo. Son declaraciones que duelen, para el que nació con, como vos bien dijiste, para el que nació con la democracia de Alfonsín, estas declaraciones, nos pegan en el medio del corazón, sin lugar a dormir, ¿no? Para el que murió, para el que murió con la dictadura. También, mucho más. La Malvinas, mi hermano, mi viejo, o sea, mi viejo, que la sufrió mucho, o sea, no, 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 y ahí te das cuenta, lo que yo siempre digo, que hay un ala del peronismo, con un fascismo, superior, a Videla, porque para que exista un Videla, tuvo que existir una Isabel Martínez y una triple A, o sea, que yo creo que la gran salida de los malos peronistas siempre fueron los uniformes verdes, que creo también que hay una connotación del amor al padre, como perones a general sucumben ante los botones dorados, pero nosotros no, porque nosotros ya nos acostumbramos que la democracia es la única forma de convivir maravillosamente bien, con gobiernos defectuosos, con economías que hay que arreglar, pero siempre dentro del voto, ¿no? Entonces me parece que un tipo diga, no va a haber elecciones, también puede ser que antes, como saben que las van a perder, cosa que no es grave, porque cambiarían diputados, está armando este paraguas de quilombo para amedrentar, qué sé. Él está viendo algunos datos que lo vemos todos, por ejemplo, fue sorprendente ver el robo de un changuito a una señora por las calles de La Matanza, digo, bueno, mirá dónde va el delito, ¿no? O sea, está viendo cosas que... La Matanza, yo me gané el odio, cuando yo laburaba en Radio 10, me decían, no le pegues a La Matanza que pone fortuna de guita, si la guita que ponía Fernando Espinosa y la señora que está de vicegobernadora, en los medios, lo hubieran puesto en el pueblo, hoy nadie robó a un changuito. La Matanza es, la gente de La Matanza es utilizada de rehén de los votos peronistas, de hecho se sabe que cuando dice pierden, sí, pero tenemos los votos de La Matanza. Entonces, la utilización de la voluntad de la gente se les termina sin plata al populismo. Pero, ¿ahora se dan cuenta que existe La Matanza? ¿Ahora se dan cuenta que existe Moreno? ¿Ahora se dan cuenta que existe Merlo? ¿Ahora que estamos perdidos? Porque la realidad es esa. Siempre fue pobre el conurbano, y empobrecido por el peronismo, que con la dádiva hizo un clientelismo político, que hasta te podían contar la cantidad de votos que tenían en cada lugar por la guita que ponían. Por supuesto, ahora no hay más guita para poner, y esa gente se robó el chango, pero se la robó esta gente. A ver dónde vive Espinosa, cómo vive Espinosa, cuánta plata tiene Espinosa, a ver cuánta guita tenía el intendente anterior de Merlo, cuánta droga pasaba por Merlo, cuánta droga pasaba por Moreno, cuánta droga pasa por La Matanza, cuánta droga pasa por San Martín, la banda de Mameluco, en asociación con quién, el grupo Malajunta de Rosario, la falopa, los monos, los K, en Rosario. Entonces, es el momento de que se empieza a bajar el agua, y empiezan a aparecer los restos del barco. Y esto va a pasar, porque es verdad que tiene que pasar, pero tiene que pasar. Porque los peronistas siempre, tapando con plata, se vendían como infalibles. Pero por supuesto que tiene que ir Cristina Presa. Y por supuesto que la guita que falta al pueblo se la llevaron ellos. Y cuando te decían los cabezas de termo, ¿tenés prueba? Ahí están las pruebas. Ahí las tenés. El tema que ahora es, no tienen plata. Bueno, no es culpa mía, pero digo, cuando te decían, ¿tenés prueba que se robaron todos? Sí, está la prueba. Se robaron todos. No quedó nada. Y volvieron mejoras, pero no encontraron plata. Y ellos solamente pueden gobernar con plata, pero es fácil. Es como hacer el amor por plata. Elegir lo que te gusta. Pero cuando tenés que salir a conquistar, se te hace más difícil. Entonces se acabó casar adentro del zoológico. Cuando llegó el momento de demostrar gestión, a los cinco meses están echando agua por los cuatro costados. Y sale este desesperado a pedir un quilombo nacional para tapar... ¿Qué es lo que no leen ustedes? Sale a pedir un quilombo y una duda para tapar el balurdo. Sabés que ayer después de las declaraciones, bueno, los teléfonos ardían y estuve en comunicación y diálogo con otros analistas políticos y varios representantes legislativos, ¿no? Y todos coincidían en que lo que está preanunciando es la necesidad de un gobierno de salvación nacional en el mediano plazo. Eso era el mensaje implícito dentro de las palabras de Eduardo Dualde. Uno se pregunta, bueno, ¿y dónde lo ubican a Cristina dentro de ese escenario de gobierno de salvación nacional? Es una gran incógnita, digo. ¿Para quién está trabajando o qué información tiene Dualde al respecto de esos consejos que supuestamente le han abierto? Ahí me está llamando un amigo, dice, piedrazo, entre manifestantes y automovilistas del peaje de Dock Sur. Dice, mamita, la que se viene. Sí. Dicen que después de septiembre viene en época socialmente muy difícil esa. Te escucho, Negri. 1150-26-8630, celular de oyentes para que se comuniquen con vos, Babi. Ya hay muchos mensajes que vamos a dar cuenta en instantes. Recuerden que además de AM630, de las repetidoras en el interior, de rivadavia.com.ar en internet. Pueden también seguir este programa en el canal de YouTube, Babi Echeco Par Oficial. Seguir a través de Instagram, la cuenta de Babi, arroba ángel Echeco Par. Y también la posibilidad de que, por supuesto, se hagan escuchar y nos dejen sus mensajes. Fuerza, Babi. Te estamos escuchando desde General Pico La Pampa. Hola, Babi Equipo. Lo de Dualde es otro globo de prueba peronista. Un abrazo, Oscar, de resistencia. Buen día, Babi Equipo. A esos personajes no hay que darle prensa. No saben qué hacer para llamar la atención. Quizás no estén bien. Gracias. Esto lo dice Ana. Babi, ¿pedís por alguien que gobierne cuatro años bien? No se puede. ¿Cómo haces con el 40% de personas que no labura y que no quiere laburar y los diputados y senadores que tampoco quieren laburar y que los controlen para que no afanen? ¿Es posible? Esto lo dice Omar. Igual. Los cuatro años de los presidentes se respetan. No se ponen nunca en duda. Sí. Babi, buen día. Todo equipo. Equipo, vergüenza lo de Ubalde. Se tendría que llamar a silencio. Abrazo para todos. Lo dice Horacio desde Martín Conorado. Buen día, Babi Equipo. Vergüenza lo de Ubalde. Se tendría que llamar a silencio. Me encantó el pase. Nelson Castro y Babi, dos republicanos honestos. Vamos, Rivadavia. Fernando de Río Negro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, qué sé yo. Nelson es un lujo. Pero el tema es que tenemos que estar todos con las antenas bien paradas, muchachos. Porque cuando empiezan entre ellos a cagarse a piedrazos como pasan en Puente de la Noria ahora, o no sé dónde, después pagamos el pato entre todos. Nos cuesta mucho levantar el país después de estos malos gobiernos. Al final, el 7-8 o no, el mejor peronista que hubo fue... Menem. Por lo menos. El más coherente. Porque el tipo te decía, me cago en todo y se caga en todo. Un bebé, tétalos, que llegaron después. ¿Pueden llamarnos a qué número? 11, 50, 26, 8, 6, 30. Tenemos una temperatura de 20 grados 4 décimas, humedad del 59%. El cielo está cubierto. Se prevén algunas llovinas aisladas para la tarde de hoy. Tenemos compañeros que están en observación, compañeros que no están. Este... Así que... Es distinto el sonido al aire de la radio, ¿no? Es muy distinto al programa cuando las voces que estás acostumbrado todos los días no están. Pero igual la vamos remando y la vamos llevando. Este coronavirus de mierda que está terminando... Está terminando con la magia de la tele. Ayer veía los programas de tele que es increíble, ¿no? Porque... Empezaste a meterte dentro de la casa del tipo. Y ahí es donde se pierde el magnetismo. Se pierde la... ¿Dónde vivirá? ¿Cómo vivirá? ¿Cómo será? Y cuando ves los muebles de pino te das cuenta de vivir igual que vos y perdés esa cosa de la magia de la tele. Igualmente, hay mucha gente que está preocupada, que tiene la cabeza más grande. No está preocupada por el coronavirus de acá. Está preocupada por el mundo. Los incendios en Córdoba. La destrucción del planeta. Nosotros no nos damos cuenta. Pero esto es una guerra mundial. Esto es una hecatombe. No nos damos cuenta porque como hay un incendio en la Amazona, después hay otro en la Australia, después hay otro, no sé. Entonces decimos, mirá, un tsunami, huracanes. Y vamos contándolo de a poco, pero si lo contamos todo el mismo día, el mundo se está quebrando en pedazos. Y el hombre jugó con el mundo y nos reíamos porque los chinos se comían las ballenas y mataban a los delfines, se comían a los murciélagos. Y nos reíamos cuando el pelotudo este de Xi Jinping, no sé cómo, hacía explotar bombas nucleares para hacer pruebas. Y nos reíamos pensando qué chino boludo. Y no. El hombre buscó denodadamente en los últimos años una forma de terminar con la otra mitad del mundo. Y sin querer desaparece un virus que es más chico que todo en el universo y les hace desaparecer el mundo. Y hay una situación que yo quería contarla desde el punto de vista mental. ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos aterrados ante la realidad de la muerte. Esto es como cuando de un ser querido te dicen se muere. Y vos decís no, no puede ser. Y sí, puede ser. Y tampoco puede ser que no venga más. Y no va a venir más. Entonces, y no lo vas a ver más. Entonces, a nosotros nos están diciendo el mundo como lo conociste se murió. Ahora en la película esta que yo cada vez admiro más a los escritores de Hollywood de ciencia ficción cuando hacían Mad Max esas películas porque decían es increíble la similitud con la realidad. Nadie podría haberse imaginado nunca que íbamos a andar por la calle con un barbijo sin conocernos las caras. Nunca nadie se hubiese imaginado que íbamos a tener que poner distancia social de un metro y medio con el otro. Nunca nadie se hubiese imaginado estar encerrado cinco meses adentro de un departamento porque afuera había una guerra nuclear y el enemigo había tirado gases que te podían matar. Todas las escenas de las peores películas de ciencia ficción se están viviendo ahora. ¿Quién nos iba a decir a nosotros los argentinos invulnerables que íbamos a tener que ponernos barbijo lavarnos la mano con alcohol ser como soldaditos que nos levantamos a la mañana a poner el brazo para que te pinchen? ¿Quién iba a decir que un compañero que ayer estaba acá mañana estaba en un hospital tirado en una cama? ¿Y quién te iba a decir que el amigo de la otra cuadra ya no está más porque el virus se lo llevó? Y a tener esta coincidencia permanente con la muerte porque lo único que podés llegar a decir cuando salen es que suerte que estás vivo pero algunos se quedan en el camino. Entonces el apocalipsis está. Lo que sucede es que no lo queremos reconocer porque tenemos miedo pero solo es parecido esto a lo que pasaba por ejemplo en Inglaterra con los bombardeos nazis o pasaba con los campos de concentración que vos entrabas y decías no puede ser que me vayan a tirar esos gases que me matan el QV5 ¿no? Entonces no puede ser que me lleven a bañar y por aquella puerta salen todos muertos y no puede ser ver esos agujeros en Chacarita que están esperando cantidad de cadáveres y no puede ser que mi primo entró por esta puerta y alguien se lo llevó y no lo vi más porque lo cremaron y ya lo tiraron en algún lado y no puede ser y es 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 una realidad hicimos muchas fuerzas para destruir el mundo mientras tanto los irresponsables eran de un golpe de Estado este hicimos muchas fuerzas para destruir este este útero cómodo donde vivíamos hicimos muchas fuerzas para romper los domingos con papá y mamá de la mano para romper la reunión con amigos y guitarra hicimos un esfuerzo bárbaro creíamos que habíamos dominado el mundo con el celular de última generación creíamos que habíamos dominado el mundo con la computadora creíamos que éramos los más bananas del universo porque podíamos sacar un pasaje y viajar a cualquier parte del mundo en 12 horas y volver y pagarlo en 12 cuotas pero de qué mundo me estás hablando creímos que jugando todo el día y no mirando a nuestros viejos en la mesa o a la persona que amamos y estar en una reunión de amigos pasándote mensajes por texto y no disfrutar de la charla nos hacía mucho más viola mucho más peola mucho más vivo y hoy nos damos cuenta que nos perdimos la risa de la mesa una canción con amigos un asado que se acabaron el domingo donde vamos que se acabaron el domingo que hacemos que se acabamos mañana a la mañana desayunamos hasta el lado se acabaron todas las cosas ¿no? se acabó todo se acabó el club y por ahí se acaba el verano y se acaba el río y se acaba el mar y se acabó la noche eso de llegar del laburo pegar una ducha ir a encontrarte con los amigos se acabó y estamos como prisioneros de una nada en las esquinas tratando de tomar un café en un vaso de mierda de plástico que no se degrada para seguir rompiendo el mundo y todos amontonados como pollitos tomando un café de parado como si eso fuera una gracia cuando realmente el café es una mierda y estar parado al frío también es una mierda y esa mierda es lo único que nos dan entonces cuando estás con esa mierda que es lo único que te dan ¿qué sería una mesa en tabac mirando al libertador y desayunando tranquilo con tostada o en la biela que ya no están entonces nos parece mentira y a veces creemos que nos vamos a despertar de este sueño y que va a estar todo abierto y el sábado nos encontramos a desayunar con amigos en la mesa de un bar con la mantequita enrollada como me gusta a mí y el dulce de naranja y las tostadas de pan de pan casero y no hay ni pan casero ni mantequita nada solamente un café en un vaso de mierda que no es biodegradable y contribuye con terminar lo que queda del mundo y la espera y los 15 días más y alguien que se asoma cada 15 días y te dice 15 días más y mirando una puta vacuna como si fuera la salida de un sol y esperando el maná del cielo que te salve de morir porque además la condena la tenemos todos y un montón de inservibles que hablan por los medios que no saben nada y que un día te dicen el virus se mutó sí pero puede volver pero soy asintomático o sintomático no sé y si soy asintomático ¿en qué pasa? y no sé y si soy asintomático ¿en qué pasa? no sé y estornudé y perdí tres amigos y tosí y me quedé sin laburo porque hasta toser nos prohibieron y estoy en la cola de la farmacia y a alguna irreverente como una señora del otro día me dice ¡atrás! como gazaya como si yo fuera un apestado porque todos nos odiamos con todos y no nos conocemos por el barbijo porque todos somos enemigos de todos y porque voy al canal y algún pelotudo dice che estás sin barbijo este bueno pero el que está internado soy vos entonces realmente me pregunto y mañana me pueden internar a mí estoy seguro me van a internar a mí ¿quién soy yo para no agarrármelo? entonces hay que hablar de calzón quitado ¿usaron este virus político? sí pero el virus está y te mata y ahora cuando la irresponsabilidad de Ginés González García y el chamullo boludo de seis meses se diluye como la crema en una torta nos enfrentamos a la muerte dice que Ginés González García nunca sospechó que venía de China y que era una gripecita y ahora estamos todos condenados y van sacando la bolilla y el día que te toque te tocará pero jugamos demasiado con el universo jugamos demasiado con el mundo ¿querían ir a la luna? fueron ¿querían ir a Marte? fueron lo que no pueden es conseguir una vacuna que nos salve ¿no hubiese sido mejor gastar toda esa plata que se gastó en guerra en pruebas nucleares en viajes al pedo a la luna en en hacer una vacuna? por eso mismo no sé si lo merecemos pero creo que lo merecemos y mientras tanto mientras esta realidad que yo le cuento pasa acá en este terruño chiquito chiquito algunos tratan de pelear mezquindades como ¿quién gobierna el año que viene? cuando gobierna el virus o va a haber golpe de estado ¿a quién lo ha de? si no vamos a estar vivos y usted tampoco porque es de riesgo salvo que con la fortuna que debe tener de su vida en el gobierno a lo mejor tiene plata para comprar alguna vacuna que no conocemos los de todos los días los que pagamos impuestos los de a pie pero esto es un buen momento de reflexión y darnos cuenta yo tengo un amigo que tiene un avión privado y tiene un yate enorme y yo le decía ¿para qué mierda lo querés? si no podés ir a ningún lado con eso ya nada tiene valor nada sirve tenés una casa en Mar del Plata si no podés ir tenés un avión no podés volar tenés un barco el río no es tuyo nada de lo que juntás te sirve y te puedo asegurar que si juntás todo lo que tenés el día que esté la vacuna no te lo cambian por la vacuna porque la vacuna da vida y vos lo que tenés ahí son cosas materiales que transmités en el orto por eso es bueno que reflexionemos usted que está en el taxi o está en el colectivo a ver ¿dónde están los patoteros los cancheros los que putean arriba del auto los que van con la música pum 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 a todo lo que da corriendo picadas los que muestran el culo ¿a dónde están? los bananas tomaron conciencia que son mortales y tuvieron que cambiar los parlantes el auto el culo la minifalda por un barbijo ¿a dónde están los ideales? a ver ¿a dónde están los guerrilleros? por eso mismo hay que darse cuenta un día a mí en mi vida me tocó despedir a toda mi familia se me murieron todos y sé muy bien lo que se siente cuando te dicen no va más no pasa la noche y sé lo que se siente cuando te dicen que el mundo no va más mientras todos ponen banderitas de colores esperando cómo será la fiesta cuando descubran la vacuna es una irresponsabilidad suprema es bochornoso es vergonzoso no estar a la altura de la circunstancia es bochornoso que vayan a la televisión o a la radio médicos que hablan del coronavirus sin saber de qué se trata con una soltura y una solvencia y entonces se van poniendo de acuerdo con las cifras pero hoy murieron 350 sí, se esperaba se esperaba pero hoy murieron 90 sí, está bajando pero hoy murieron 500 hay un rebrote pero para decir eso quedate en tu casa pelotudo no me hagas perder tiempo contame un chiste que a lo mejor tal vez sea el último chiste que escuche bueno, muy bien Ricardo bueno, mientras se disipan los humos de los incendios en el país y las declaraciones de Dualde te cuento que en la AFIP se preparan para desarticular la comisión que investigaba la causa de los cuadernos una nueva nota de Diego Cabot como es como es explícamelo bien bueno, una nueva nota de Diego Cabot nos revela justamente esta estrategia que son las verdaderas que tiene todo gobierno toda administración central se está aprestando la AFIP por la gestión de Mercedes Marcó del Pont a desarmar la comisión que se formó para atender los centenares de pedidos de informes que la justicia le pidió en la llamada causa cuadernos por supuesto que negó la AFIP al respecto de esto y lo que dijo fue que es una auditoría interna por las denuncias que hicieron algunas personas sobre las actuaciones del organismo o sea las actuaciones de la AFIP en el anterior gobierno y saber si hubo persecución o no pero que están limpiando la causa de los cuadernos están desarmando la comisión que investigaba desde la AFIP todos los datos que le llegaban de la causa de los cuadernos que porquería y quien había pedido que injusticia quien había pedido los que se sintieron quienes fueron los que se sintieron hostigados y perseguidos Cristina Cristina Kirchner fueron una una santa grupos liderados por Cristóbal López fueron otros así que por eso están desarmando estas comisiones de investigación en la AFIP como para que todo quede disipado la nada mientras siguen los incendios en el país no solo lo de Punilla que en referencia de eso ayer lo escuchaba Javier Díaz hubo un detenido en el día de hoy por los incendios en Córdoba y aprovechan además el humo de Dualde con el tema de los golpes militares y te quitan estas comisiones que investigan las cuestiones de la verdad Buen día equipo me encanta la mesa así de a tres le da más seriedad ni nivel saludos a todos dice Pablo desde Escobar Hola Bavi soy José Luis de Almagro el plan es el autogolpe caos y exilio de ella relato mediante Buen día Bavi equipo Dualde dice que puede haber un golpe de estado no se dio cuenta que este es un golpe de estado Rubén de Pacheco todos los mensajes que llegan dame los teléfonos que la gente opine porque la verdad que yo estoy en Bavia 1150 268630 celular de oyentes reiteramos 1150 268630 no ella no puede salir del país sin una orden judicial porque está procesada ¿no? que yo sepa si le permiso salvo que ella tenga corona y nosotros no por ahí Cristina es reina y nosotros nos dimos cuenta que estamos en una monarquía y que que somos todos súbditos de la corona a lo mejor pasa eso porque puede pasar muchas veces por ahí estamos nunca el el virreinato del río La Plata este quedó dando vuelta Néstor y y no sabíamos nada uno nunca sabe si si el río tan revuelto lo provocan para para hacer estas cosas o aprovechan el río revuelto igual a la mafia no le creo nada no los mafiosos siempre detrás de la mafia hay algo o sea te mandan dos barriles de whisky por allá y pasan los camiones por allá o sea yo detrás de los mentirosos en boca de un mentiroso son tan mentirosos tan mentirosos tan embusteros juegan tanto con la carroña son tan sucios que nunca sabes a dónde van de verdad hasta a veces tenés miedo de defender la democracia porque es una estrategia de ellos para hacerte entrar en una trampa política son tan miserables esto es como el armado de causas como todo lo que son tan miserables para hacer política son tan rastreros tan berretas que tenés que ir hasta ahí porque por ahí decís el viejo dual de Diceto y que no manda por ahí no mandaron decían nada decir que hay golpe de estado hay que ver porque ¿sabés qué sucede? así como se arman comisiones con abogados y limpian las causas de los cuadrados toda la enchastre que tenía Cristina del saqueo a la Argentina durante los años del gobierno de ella Cristóbal López pidiendo de nuevo la guita de la AFIP es una vergüenza es una vergüenza bueno creo que ahí está ¿no? de qué estado estamos hablando o sea cuando Dualde habla de golpe de estado digo ¿de qué estado habla de este? o de un estado de dignidad de república donde somos todos iguales ante los ojos de la ley ¿qué estado tendrá en la cabeza Dualde? si es el mismo que le corta el pelo es un desastre pero ¿qué estado? ¿a qué estado se refieren? porque no hay varios estados el estado es uno solo y es Dios ahora si el estado lo hace esa medida teniendo justicia que te limpia causas de corrupción toda la porquería que estamos viendo porque en 5 meses de Alberto 6 ya se vio mucha mugre se mandaron todas las cagadas juntas o sea no esperaron los 4 años para liberar sinvergüenza hicieron todo juntos el mismo día es una carrera contra reloj el tema de la limpieza de las causas por parte de Cristina y la imposibilidad de ver que salga la ley de reforma judicial con el cambio que ya es utópico al respecto al número de la Corte Suprema de Justicia eso no va a salir y la reforma judicial en diputados difícilmente salga ayer escuchaba en Basta Bavi los comentarios de Yes y Javier Díaz es cierto lo que se le está pidiendo es que no den cuorum a los diputados de Córdoba básicamente a los de Schiaritti que dijeron que iban a rechazar el proyecto pero el tema es que no se sienten porque una vez sentados los diputados después con mayoría simple la aprueban la ley ¿no? ¿Qué tenemos? Más mensajes 1150 20 860 me interesa mucho la opinión de la gente soy Jorge de Luján tal vez los militares ordenen el país la delincuencia en todos los ámbitos no querido los militares los militares tienen que estar en la frontera cuidando la entrada de la falopa que es mucha hola Bavi ¿dónde están los aviones hidrantes que prometió Cristina Nico de Entre Ríos vamos todavía en las Islas Caimán Silvia desde Bernal te mando un gran abrazo hice impecable tu alocución una editorial brillante Bavi sos mi amor imposible ya lo sé pero igual te quiero para siempre abrazos a ese equipo espléndido y necesario Juli desde Resistencia ya gracias Juli buen día Bavi espectacular tu alocución María Rosa de Caseros cada palabra fue al corazón los políticos mientras juegan con nosotros Genio Equipo gracias son lo más Mónica Barbel desde San Martín 1150268630 pueden dejar mensajes de audio no más de 20 segundos y los mensajes de texto que quieran en comunicación directa entonces con nosotros bueno había una canción de Serrat que se llama Padre a ver si la encontrás Padre que le han hecho al río ¿qué tenemos? ah ya estamos en la noticia nadie me avisó perdón la cortina musical es Dalida y Dalila no Dalida Dalida y Alain Delon se llama palabras palabras el tema ok y con respecto a lo de Dualde es bueno analizarlo permanentemente porque no hay que dejar pasar esas cosas por alto chicos simplemente por eso nada más así que bueno ¿qué dice la gente ahí? ¿te ves para leer? buen día Bavi estamos viviendo en anarquía lamentablemente soy César de San Martín soy Jorge desde Luján tal vez los militares puedan llegar a hacer algo pero no es el camino el camino siempre será la democracia lo dice Alfredo desde Barracas los militares los militares los militares no pueden hacer nada los militares nacieron para ser militares los ponen siempre los han puesto en un lugar y después los han juzgado o sea los usaron y los juzgaron no hay nada mejor para un peronista que un militar porque así después volvemos hacemos la junta la juzgamos pero ¿qué los trajo? Isabel no voy a entrar en discusiones pero la historia es que la otra posibilidad es un ciudadano honesto nunca se nos ocurrió votar un honesto siempre tenemos que votar un corrupto sí, ¿qué más? buen día Bavi espectacular toda locución soy María Rosa desde Bernal cada palabra llega Bavi equipo les mando saludos a ustedes y un beso enorme para Edu que se mejore pronto y muchas buenas energías para Edu va a estar muy bien pronto desde Pérez este mensaje provincia de Santa Fe genio equipo gracias sos nomás Mónica Barbel desde San Martín bueno hola soy Marcos de Azul Bavi tenés razón en todo lo que decís y es cierto las mejores tostadas son las hechas con pan casero saludos son riquísimas cortá la holgaza de pan casero la tostada qué gran verdad decís estamos todos condenados con este virus te adoro Vivi de Podestá muchas gracias 1150268630 es el directo celular para oyentes para que puedan estar en contacto con Bavi en el medio ¿qué tenemos Ricardo? antes de decirte la próxima noticia dejame contarte que en el streaming de la radio por ribadavia.com.ar hay más no importa eso 17.000 personas viéndonos sí, no importa una vez sola y 5.100 personas pueden ir vivo sí, también a full bien bueno te voy a contar de un viejo conocido que hacía rato que no aparecía y lo tienen siempre escondido dentro del oficialismo José Alperovich ¿te acordás? acusado por abuso sexual acusado por abuso sexual yendo tan rápido como él quisiera mire Alperovich la denuncia está y su sobrina existe ¿ok? o sea hágase cargo sí no escuché a ningún colectivo salir no, no sí, el 60 el 60 bueno, ¿qué tenemos? bueno y otra y otra de las noticias que ayer llamó la atención fue el pronunciamiento de Horacio Rodríguez Larreta sobre la reforma judicial primera vez que pone por lo menos un punto distinto al respecto de su gestión dice que la reforma necesita un consenso extraordinario y que eso no es lo que está pasando actualmente con esta reforma judicial y que necesita un tiempo largo para discutir y que todas las voces se escuchen Silvina poneme algo de cerrar porque hace dos horas que estamos con el mismo tema dice los argentinos necesitamos una justicia cercana y transparente que proteja a las víctimas de delitos investigue y resuelva los casos en tiempos razonables un sistema judicial que lidere la lucha contra la impunidad y tenga la confianza de todos los ciudadanos así que dejó bien claro que esto no es lo que está ocurriendo con esta reforma judicial y por supuesto dio a conocer su rechazo a la misma creo que la puesta en marcha del plan Macri de volver a ponerlo como antagónico Macri es bajarle los puntos a Larreta como vieron que Larreta crecía en audiencia lo pusieron a Macri en la palestra como para polarizar dentro de cambiemos bueno que se yo es un problema de ello me enchupo un guapo que tenemos bueno recomendaciones Black Empresa de Pintura para Hogares y Obras puedes encontrarlos en Instagram en arroba blackpintores en Facebook blackpintores y al mail consultas.black.gmail.com o comunicate al 11 57 58 20 93 hacen presupuestos sin cargo vos sabés que fenómenos son estos pibes si no el 40% menos que todo el mundo te deja la casa nueva 11 5 7 58 20 93 ahora con la pandemia es buen momento para dejar tu casa más o menos buena el manguito que sobra que no podés ir al cine a comer algo lo que pasa es que la casa se te deteriora si no la pintada claro ahora te digo toda la gente que yo conozco que hasta hace un año y medio o dos decía el día de mañana si yo tengo unos mangos me compro una casita yo alquilo hasta ver que pasa acá ahora yo pregunto los pibes que mis hijos que tienen un promedio de 35 años cuando se van a poder comprar una casa nunca vos alquilás yo no soy propietario yo propietario vos tengo un departamento bueno tuvieron suerte dos ambientes ¿los ayudó el viejo? si por supuesto mis viejos y mis suegros y fue otra época el dólar a 17 yo a veces pienso yo los quiero ayudar a mis hijos pero ¿con cuánto lo ayudas? ¿cuánto necesitas para comprar un departamento un hijo? ¿cómo hacen? si ahora apenas pueden comprar 200 dólares por mes por persona ¿cómo hacen? yo tengo tres hijos si yo compro a los tres ¿cuánto les tengo que dar? 500 mil dólares yo no tengo 500 mil dólares y si tres hijos si imaginate que por ahí no les puede comprar a uno y que los otros dos alquilen ¿cómo haces? y los créditos un pibe que se quiere sacar un crédito ¿cómo hace? ¿cómo accede al crédito? es imposible que acceda no da con los requisitos y el interés es usurero prácticamente eso también muestra la decadencia de un país o sea vos podés el crédito que te da es hasta un colchón después no podés comprar a casa acá tenés crédito para ir a comprar un televisor nada más cuando en un país el ciudadano tiene crédito hasta un televisor es una mierda o sea 100 lucas el crédito pero vos necesitás 120 mil dólares para comprar una casa un departamento ¿cómo hacés para llegar a 120 mil dólares? ¿cuánto es en plata 120 mil dólares? y por 100 bueno hacerme una cuenta 100, 120 mil 1, 2 12 millones de pesos 12 millones de pesos ¿cómo llega un pibe que gana 50 lucas por mes a juntar 12 millones de pesos? una utopía no llega nunca el sueño de la casa propia está cada día más lejano pero para los planeros sí a los planeros está cerca o le corresponde o te intrusan los terrenos como lo que está ocurriendo ahora o te intrusan lo que está pasando por todos lados claro te intrusan un terreno se pone una prefabricada o cuatro chapas pero con el tiempo se hace en la casa si mi hijo intrusa un terreno va preso a ver explícamelo ¿cómo es eso? no, hoy es imposible yo hace 30 años estuve con con mi señora mi actual señora que era mi novia el primer departamento pero ahorrábamos mango por mango nos ni siquiera mirá guardamos la guita del colectivo ¿pero ahora cuánto tiene que ahorrar? ¿cuánto tiene que ahorrar? es imposible ahora ahorrar es imposible uno como papá tengo un hijo de 20 21 años por supuesto que lo vamos a ayudar pero se nos hace cuesta arriba ¿cómo es ayudar a alquilar? pero comprar es imposible es imposible es imposible bueno esto es un país donde hay que irse realmente en cualquier lugar amigos míos que han viajado dicen llegás y a los dos años te metés en tu casa y la pagás en tu vida pero bueno pero acá no te metés en ningún lado ahora de golpe agarran y hacen toda una reconstrucción de la Villa 31 millones de dólares meten todo y el tipo que labura no puede tener dos ambientes de él me equivoco no es ir en contra de la Villa 31 de la 11-14 me importa un carajo digo yo los escucho y a mí me corresponde una casa claro que te corresponde pero a mi hijo también y mi hijo tiene dos laburos y no se tuvo que cambiar de lugar para tirar algo más chico no, no para que no se cuesten se tuvo que cambiar a otro lugar entonces realmente ¿qué te corresponde? nos corresponde a todos pero si yo tengo que estar manteniendo hijos ajenos tengo que estar manteniendo tipos ajenos que no laburan se arrajan las bolas no hacen nada entonces sin trabajo bueno vení a laburar ahora no porque tenemos una marcha entonces ¿y a mis hijos que nos ayudan? ese es el desbalance que uno ve en este tipo de gobiernos ¿sabés por qué yo me enojo? cuando vos ves a la hija de Cristina seis palos de una caja del banco que ya nos olvidamos con la enfermedad de Cuba nos olvidamos entonces seis palos verdes y vos decís mi hijo no tiene para comerse 120 mil dólares en un departamento y esta piba tiene seis palos verdes guardada en una caja fuerte y además con la soberbia ¿quién son ustedes para meterse en lo que tiene mi hija? y encima le limpia la causa de los cuadernos la causa de los hoteles la causa de los casinos limpian todo y se llevaron toda la guita de la Argentina y vos te quedás colgado del pincel y esa es la bronca flaco la que se robaron me la robaron a mí se la robaste a mis hijos y la robaron yo laburé para ellos y yo sé la guita que manejaban la robaron acá nos olvidamos fácil de la rosadita nos olvidamos fácil de Lopecito nos olvidamos los varijones con guita que ha salido de la Argentina y le faltan a mi hijo esa guita y le falta a tu papá que es jubilado le falta a tu abuelo se la robaron y ahora están haciendo toda esta parodia para que indulten a Cristina que no vaya a tribunales a explicar dónde está la guita que nos robó porque dentro de poco tiempo vamos a tener que ir a pedirle disculpas por haber dicho me robaste la guita porque yo no robé nada no hay prueba porque ya la limpiaron toda y nadie reacciona a eso esa es la bronca esa es la bronca ¿te acordás de Antonini Wilson? sí pero esa es la bronca a mí Huberti me contó me dice no entró un bolso entraron 200 bolsos uno lo agarraron y hasta el PUC que agarró el bolso la mandaron a mostrar el culo a lo de Tinelli a bailar porque es una forma de bajar el precio pasa de ser policía aduanera a bailar la rumba a los de Tinelli está todo orquestado está todo armado está todo armado el tema es que la reacción ante eso Bavi por parte de la sociedad que protesta siempre va a ser civilizada es lo que se vio en la última marcha pero el que tiene que ser civilizado siempre va a ser así pero pero ¿qué partido era el de Alfonsín? no el de Dualde ¿qué partido era el de Alberto Fernández? el de Cristina Kirchner el de Isabel Martínez de Perón el de López Rega tenés el de Lalo Mir Silvina sin repetir y sin soplarlo de Lalo Mir preste atención por favor somos pocos y tenemos que laburar mucho sí ¿entendés? siempre en la Argentina la misma historieta siempre la misma historieta sí acá Iván desde Brooklyn Bavi desde Nueva York originario de Montegrande un saludo para Bavi y todo el equipo los escucho siempre Dualde salió a distraer a generar polémica este gobierno tiene una agenda que no incluye el bienestar del pueblo para nada saludos a todos buen día Bavi se sigue sembrando miedo ese es el fin del mensaje del señor Dualde Héctor de Marcos Paz fuerza no al miedo Bavi solo más solo vos sabés decir las cosas como son gracias por estar Claudia desde San Cristóbal distintos mensajes que llegan al 11 50 26 86 30 lo tenemos ya a ver un segundito hola Bavi soy de General Rodríguez estoy escuchando el programa desde mi taller de carpintería de a poco me estoy armando mis máquinas y herramientas y te hice caso cuando uno quiere puede lograr las cosas no tengo trabajo en blanco hace un año pero no me quedé de brazos gracias a Dios tengo mi mini carpintería y sé que va a ser una gran carpintería porque me gusta laburar no te quepa si te gusta laburar salís este no es un país para laburantes es un país para atorrantes hay que cambiar el país hay que hacer un país para laburantes y rajar a la mierda a los atorrantes escuchen lo que dice Lalo Mir y entienda la Argentina 200 años de historia argentina sin respirar y ahí va Napoleón conquista España nos quedamos sin madre y creamos la patria Cabildo abierto Quilombo en Puertas Avedra Pono, Fierro, Moreno Las Ideas Frenchi, Beruti el aparato todos a la plaza Cornelio versus Mariano primera junta primera interna San Martín vuelve y lucha la patria ya tiene padre Belgrano pone los trapos Vicente pone la música Cabral pone el cuerpo todos a Tucumán los diputados van en carreta la historia va sobre Rieles se vienen los realistas la madre patria que los parió el general cruza los Andes venga ese abrazo don José Choque los cinco don Simón Rivadavia se sienta en el sillón de Rivadavia arranca la deuda externa unitario versus federales de la guerra de la independencia la guerra civil Urquiza gana en caseros tenemos constitución Sarmiento hace escuela padre del aula pelado inmortal roca liquida los indios un inmobiliario la tierra cambia de dueños nuevo siglo nueva vida granero del mundo fraude patriótico yrigoyen presión a Saenz Peña sede voto universal y obligatorio primer gobierno radical primer gobierno popular después el peludo viene el pelado que vuelva hipólito que vuelva vuelve y dura poco primer golpe militar todos a la plaza década infame negocios turbios don Lisando muere en el senado asoma un coronel con destino de general pero le cortan las piernas 17 de octubre todos a la plaza con las patas en la fuente nace el peronismo nace otra argentina Perón arrasa Braden llora evita capitana del voto femenino enfermedad renunciamiento y muerte la contra amenaza todos a la plaza cinco por uno no queda ninguno golpe y exilio fusilamiento y resistencia Frondizi quiere pero no puede golpe y locura azules y colorados Ilía quiere pero no lo dejan golpe y represión bastones y vergüenza cordobazo y guerrilla secuestro y muerte treleu y masacre lucha y vuelve el general le da el cuero campora al gobierno Perón al poder todos a la plaza montoneros más Ruchi más triple A iguales 6 a Chauti hola Isabel Perón tercera presidencia Ruchi 23 balazos todos a la plaza menos los imberbes la patria llora el general Isabel al gobierno López Rega al poder rodrigazo de evaluación y caos Lorenzo se planta Casildo se borra Videla se prepara golpe secuestro desaparición censura afano gapucha tortura muerte las madres ganan la plaza las abuelas también gritos y silencio que empece el mundial los argentinos derechos humanos se va Videla llega Viola se va Viola llega Galtier y tras un manto de neblina nos volvieron a invocar todos a la plaza el general se cree Perón los chicos mueren en Malvinas la dictadura agoniza todos a la plaza Raúl recita el preámbulo Hermiño quema el cajón triunfo y sorpresa juicio y castigo alivio libertad de inflación y austral la mano de Dios levanta la copa todos a la plaza rico se pinta la cara todos a la plaza felices pascuas punto final impunidad y retroceso Carlos al gobierno bunge y borna el poder ni salaria son irrevolución productiva ajuste y relaciones carnales indulto y olvido minga las promesas mingo al gabinete Carlos y Raúl un pacto feo 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 reelección pisa y champán dicen que soy aburrido la alianza no cambia nada que vuelva mingo que vuelva a volver y atrapará millones corralito cacerola saqueos helicóptero y muerte todos a la plaza llega Puerta se va Puerta llega Adolfo se va Adolfo llega Camaño se va Camaño llega Dualde se queda y devalúa y el que quiso dólares recibirá papelitos de colores que se vayan todos pero todos se quedan menos coste y santillán el pingüino se anima pierde pero gana todos a la plaza Néstor no pingüinas y Cristina Cobos y vos Antonini Huberti la varija los gauchos se rebelan se rompe el romance todos a la plaza Cleto se revela se rompe la fórmula crisis mundial y derrota que te pasa Clarín está nervioso todas a la plaza Patriotas Realistas Avedra Moreno San Martín Rivadavia Unitarios Federales Radicales Peronistas Eva Victoria Azules Colorado Represión Resistencia Aramburu Montoneros Madres Videla Raúl Néstor Carlos Eduardo Cristina Cleto Campo Ciudad Plaza Locura Plaza Locura Plaza Locura Argentina 200 años de plaza Locura Bueno muy bien esto explicó un poquito la cosa Ricardo que tenemos que locura bueno viste que estábamos diciendo que por un lado Marco del PON desde la AFIP está desarmando la comisión de investigación por la causa de los cuadernos bueno por el otro nos está metiendo un impuesto para los autos de más de 2 millones de pesos vos decías bueno por donde te la sacan y por donde te la piden te la piden por acá los autos 0 kilómetros desde 2 millones 107 mil pesos quedarán alcanzados por una alícuota del 20% correspondiente a la primera escala de este gravamen y la segunda escala es del 35% a partir de un precio estimado público de 4 millones 300 mil pesos así que este es el nuevo impuesto para los autos de más de 2 millones de pesos no se puede creer en fin continuamos así me buscan después ayer cuando hablé de Pini Mancardo mi amigo que murió yo dije Belcato me había equivocado con mi amigo de Arrecife que el hijo me está pidiendo el audio donde hablo del papá divino pobrecito te mando un beso hijo te mando un beso un gran padre bueno que es triste cuando te quedan los hijos de tus amigos bueno que pasó 19 grados 7 décimas en la actual temperatura el cielo sigue cubierto humedad del cáncer 64% mañana martes tendremos miércoles perdón una máxima de 23 grados mínima de 17 la semana va a continuar el jueves con 19 máximas mínimas de 12 para esta tarde se esperan algunas lluvias el 11 50 26 8 6 30 sigue siendo la línea de contacto directo celular oyentes con Bavi en el medio muy bien que paso Ricardo tenés algo si otro tema doloroso algo similar a lo que pasó con Solange Mousse que no pudo ver a su papá para despedirse bueno ocurrió algo similar lo mismo en la provincia de San Luis murió Martín Garay sus hijas quisieron viajar 10 veces a San Luis para despedirse no le permitieron el ingreso a la provincia cuando al final se lo dieron el permiso no llegaron a verlo porque el papá lamentablemente murió estas cosas son las guachadas las hijaputeses de Argentina la verdad que duele duele hasta la indignación como no te van a permitir en estos momentos poder ver a los familiares que están en los últimos minutos de tu vida porque se cagan en todo porque usan la burocracia ¿sabes qué pasa? se cagan en la burocracia toda la vida pero cuando la burocracia es para ayudar a alguien la usan al pie de la letra ¿entendés? eso es como cuando el auto de la policía da vuelta en U en la avenida que va a buscar la pisa o cuando o cuando ¿qué sé yo? viste la ambulancia pasa a los pedos porque va a ser enfermo y pasa a los pedos y cruza una boca calle pero cuando la necesitas de verdad le decís a la ambulanciera meterle que se muere y no puedo ir más rápido hermano o al cana decís y que me robaron el reloj y no puedo doblar acá en U es así la Argentina estas son justamente las cosas que uno le critica al gobierno cumple la ley cuando te tienen que castigar pero cuando no hacen la vista gorda así está el país en otro país del mundo vos cuando cruzas la calle los autos frenan acá te aplastan y encima te tiran el auto encima ¿qué haces boludo? ¿no me ves? esta es la Argentina bueno esto fue el cambio que hizo el gobierno en la ciudad de Buenos Aires al respecto del caso Solange Mousse pero estas cuestiones son las que tienen que corregir o sea por eso se le dice al gobierno hagan una cuarentena inteligente por supuesto que es peligroso si hacemos un desglose de la cuarentena es una gran payasada esto fue nada más que para mostrarse cada 15 días haciendo todas esas parodias hasta terminar con la payasa plin plin pero es una gran payasada nacional la cuarentena esta mirá la cantidad de gente que está muriendo el conurbano que no se manejaba esto es una payasada le guste a quien le guste me importa un carajo pero esto no fue cuarentena esto fue encerrarnos para que no opinemos porque ahora aparecen los duales aparecen todo ahora empieza el pase de factura ¿entendés? porque ahora bajo el agua nos dimos cuenta que falló tenemos más muertos que nadie más días de cuarentena que nadie menos insumos que nadie o sea todo fue una parodia y durante dos meses nos vendieron como que éramos los mejores del mundo que Suiza todo el mundo miraba a la Argentina diciendo ¿qué va a este González García? con esa cara mirá lo que hizo y no tenía la cara de lo que hizo nada no nos olvidemos entre paréntesis que González García ya estuvo sospechado por un tema de medicamentos oncológicos ¿no? que no es un advenedizo a la política entonces pues sinceramente este es el resultado de un país que no sirve de un estado que no sirve defectuoso había gente que todavía se creía y se viste que bien estamos encerrados perdimos todo pero tenemos 100 muertos porque todavía no y el boludo de Babi decía esperen que venga esperen que venga esperen que venga y no porque si nosotros usamos el barbijo y esto la línea el porcentual del serrucho que hace no mentira mentira y como te digo yo lo puedo tener seguro mañana caigo en cama pero en el conurbano que no tienen yo me acuerdo cuando empezó el coronavirus el primer día digo ahora quiero ver el conurbano saqueado por los gobiernos provinciales cuando le digan a la gente vaya a su casa no tengo metas en la cama no tengo cama tome un antibiótico no tengo antibiótico vaya al hospital no me atienden a ver qué va a pasar con eso y pasó pasó hay gente en el conurbano profundo y vos Martín que haces móviles sabrás que viven en condiciones infrahumanas a mí cuando estudiaba medicina me tocó ir a vacunar a Avellaneda por eso cuando el intendente de Avellaneda habla me dasco porque sigue igual la isla Maciel me tocó una campaña anti-sarampionosa en la isla Maciel año 73 época de Cámpora de Perón y la gente me acuerdo una vez un bebé estaba en la cama el piso de tierra había subido el arroyo todo mojado o lo ha podrido una tapera y un nene tapado con un cuero de oveja mojado ay se mojó mire seguro que llueve acá dijo la abuela porque mataban las abuelas ninguna madre entonces cuando esa gente se enferma yo digo si los conoces a qué cama van a ir a pasar los días de cuarentena o los días de su gripe a dónde van a ir a ver qué médico llega hasta la casa que no tenga una góndola piensen en eso ser argentino no 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 se manejen por el cinturón del libertador o la casa de Cristina en Recoleta piensen en los argentinos que no tienen ni documentos ni nada esos tipos que si a la noche les pasa algo se mueren ahí porque no llegan las ambulancias y no tienen teléfono para llamar y además de dónde de la villa tanto dejá viste después vamos no entran ojo porque te cagan a tiro claro quién piensa en esos argentinos alguien nos muestra porque es muy fácil mostrar la villa 31 que está frente a patio Bullrich ahí vive cualquiera pero andá con un urbano profundo a ver cómo vive la gente andá a la matanza que yo he ido a trabajar a la matanza al teatro de la cochera y me acuerdo que el único cartel que había iluminado era la cara del intendente con el pelo ese con la mostaza en un cartel luminoso después no había una puta luz en ningún lado andá a ver cómo viven en la matanza que iba a los autos Falcon con los Renault 11 con las puertas agarradas con alambre haciendo el colectivo andá a conocer con un urbano yo conozco de punta a punta conozco Merlo cuando cae en tres gotas y se hace ese barro sobre el asfalto viste que te deja patina patina te deja negro el auto te ensucia el cuerpo te humedece la ropa a mí pobrecita la gente cuando salgo del teatro me viene a dar un beso con ese olor a que los ennebran metal en la ropa de frío ¿por qué no van a ver esos argentinos que también viven en el cruce de Merlo cuando vas a entrar que te dejas el tren delantero colgado ¿por qué no van a ver esa gente? esto es sinvergüenza entonces te hablan de la provincia de la provincia de la provincia se la han comido íntegra le han comido las calles le han comido las rutas le han comido todo hoy es un día de protesta porque después de lo que dijo Dualde hay que hablar así no vamos a ser tan cornudos de decir que está todo perfecto ¿qué pasó? ya tenemos las noticias vamos es un presagio que Alberto Fernández va a renunciar en cualquier momento y Cristina Kirchner va a quedar como presidenta por supuesto ya sin las causas por supuesto creo que sí es la pinturita que tiró Dualde disculpe mi conjetura pero creo que es eso esa es una que puede ser que estén tirando esto para que uno diga no, golpe de estado no, por lo menos nos bancamos a Cristina hasta que haya elecciones puede ser que ella quiera subir es muy probable cualquier teoría es posible y esta la verdad que a todos nos llamó la atención sí, nadie la había pensado porque uno a veces nace con el óvulo prefrontal y tiene un límite que le obliga a decir no, hasta acá pero es muy probable que estén anunciando yo largo, no doy más vení vos Cristina es muy probable y usted la pregunta es dame los teléfonos 11 50 26 8 6 30 ¿qué haría usted si Cristina es presidente como ciudadano? la valija la valija uruguay nadando ¿qué haría usted? imagínese juguemos a una hipótesis de terror de lo peor que nos puede pasar que en cambio de ser juzgada y condenada termine siendo presidenta y condenándonos mira constitucionalmente si si asume Cristina antes de los dos años del mandato de cuatro tiene que llamar inmediatamente a elecciones pero vos te crees pero este es un país de capricho vos te crees ella sube se apoltrona y no se va más no te olvides que ella es de Chávez es de Maduro y a la mierda la democracia no hay nada más antidemocrático que Cristina entonces ¿no será una movida lo que todos cuando todos sospechamos si sube Alberto acordate que después va ella ¿no será que está preparando Dualde que siempre va adelante como el padrino armando la runfla nos están avisando que el golpe es de adentro bueno no creo que le pueda llegar a funcionar si tuvo que elegir a un candidato entre comillas moderado para que pueda ganar la presidencia no creo que pueda sostenerse dentro del gobierno una vez más por las propias salvo salvo que utilice métodos inconstitucionales como para hacerlo si no lo veo muy difícil Bavi no están dadas las condiciones como para que ella pueda conducir un gobierno con ¿Esa lo único que puede conducir es la declaración en Comodoro P que va a conducir? bueno bueno algunas cuestiones el gobierno las conduce sin estar al frente y sin hacer declaraciones eso es un hecho lo estamos viendo el tema de la reforma judicial hasta el mismo presidente la empuja pero sabemos que es un objetivo de Cristina o sea pero estar al frente otra vez de una presidencia ¿cómo hace? no solo en el frente opositor ¿cómo hace en el mismo espacio peronista como para poder contener a todos? ¿cómo contiene a la liga de gobernadores que los castigó durante los dos mandatos que tuvo? pero los gobernadores los compras con la billetera pero tuvieron lo más barato tuvieron que ponerse pitucones todos no es muy agradable bueno pero no hay dignidad en la política el gobernador le pone guita para que siga ya dicen que Schiaretti está arreglando si lo dejan seguir como no le pone la campo a un candidato él sigue indeterminadamente se le va a complicar la provincia Schiaretti él sabe él sabe que el cordobés no es afecto al kirchnerismo va a tener que tener una jugada muy inteligente como para poder mantenerse en equilibrio dentro del poder provincial le va a costar dice acá me inscriben de Miami un periodista me dice ella gobierna desde la sombra no le hace falta sentarse en el sillón una porquería lo que está pasando Dual despoblado diciendo que hay golpe Alberto comiendo asado con uno de los tipos menos representativos de la Argentina que Moyano y Cristina de la sombra manejando todo el país está está si yo si el país fuera sin un barco yo ya me tengo puesto el salvavidas el país está en un caos en un caos sanitario moral, sanitario en un caos económico todo vení vení no, no vení, vení boludo vení que tenés que hacer espectáculo vení me dijeron que tenés que hacer espectáculo vení no te hagas el giro hola hola, hola hola, hola chicos bueno, viste como tenés que hacer albuela albuela estamos hablando acá con las chicas viste que nos saludamos todos cuando llegamos ayer me dijo cuasimorro que vos tenés que hacer espectáculo si yo hago eso intento por lo menos te anunciaron que tenés que hacer espectáculo adónde, acá con vos me dejaron más solo estamos con los dos chicos escúchame no te vino montaña no, no viene montaña le dimos, lo echamos le dimos un calmante porque se le habían subido los humos ah, es como un correctivo si lo llamó Madonna y montaña no la atendió nos enojamos y le dijimos quedate un poco refrescate montaña después vení a ese nivel baby, justo hoy que fue el día post del super lunes sabés que ayer fue el super lunes que es el super lunes y hace mucho tiempo que no se da en la televisión que un canal programe toda su tarde de nuevo que des vuelta a todas las piecitas del rompecabezas y que obligues a los demás canales a seguirte ¿cuál fue el canal que hizo eso? canal 13 reordenó su tarde ¿cómo le fue? mal ah, mira mal cuando algo anda bien no lo toques bueno yo escribí una nota no es por ser autorreferencial la semana pasada en A24 perdón, en Primicia Ya y lo que dije es eso a mí me enseñaron que caballito que gana no se cambia equipo que gana equipo que gana no se cambia canal 13 tenía una tarde que venía por ejemplo Mariana Fabiani que estaba Mariana estaba antes del noticiero ¿sabes cuánto le entregaba? 9 puntos casi al noticiero mira, coda ¿no? ¿qué hicieron? la pasaron a las 5 de la tarde ¿cuánto hizo ayer? pobre 4 6, 3 mucho todavía compitiendo con Floricienta que ¿sabes cuánto me dio a mí? 14, 7 es como el chavo tercera vez que la pasan pero yo te hago una pregunta yo te hago una pregunta Mariana Fabiani en el horario estaba fenómeno ayer pusieron estas 5 mujeres que algunas son amigas mías y me encantan pero estaba más perdida que el tour con la neblina porque no lo saben hacer ¿sabes qué pasó ahí? Fabi fue un debut para el olvido ya te digo que hay mucha repercusión interna en la FLIA perdón con este tema mucha repercusión interna está perdida chica te cuento corto y confección que era un programa exitosísimo y que de verdad revalorizaba un oficio como es la costura en este momento la industria de la moda la industria de la moda está muy castigada ha levantado a muchos diseñadores porque era un programa que medía muy bien la FLIA no lo quería sacar del aire no es que dijeron bueno Andrea Politi terminó un ciclo ¿cómo vas a sacar un ciclo que mide muy bien? ¿cómo vas a correr a Mariana que mide muy bien? ¿cómo vas a correr? ¿pero qué pasó? ¿qué pasó? lo que dicen es que es un pase de factura a Marcelo Tinelli es te anda te lo saco te dejo te doy un horario que es el de las 14.30 donde debutaron estas mujeres que no está mal es un programa que hay que darle tiempo recién arranca fue uno pero se pisaron había una que decía nos despedimos no, no nos despedimos le pasaban una orden a una otra orden un programa corporal muy difícil Teté puede laburar sola sí solita puede laburar todas pueden laburar sola son todas talentosísimas pero para ser un grupo así es muy jodido a mí me pasó con el negro oro manejar este ah me traen que ir a Miami cotidiano ¿era? sí, cotidiano que estaban eran cuatro tres, cuatro sí Patricia, Beto sí, que fue una merda porque era una mierda el programa había unas peleas unos egos unas luchas intestinas que yo la verdad nunca las entendí yo llegaba yo llegaba siempre a última hora tenía el saco con la camisa adentro en el camarín te juro te juro por Dios tenía el saco con la camisa adentro llegaba me ponía el saco me prendía la camisa y salía al aire pero nunca entendí por qué se maquillaban tanto porque se preparaban andaban con la rutina y después salía todo como el orto porque era era el último momento que se manejaba entonces para qué es como el programa nuestro de la noche de A24 lo producís en el momento Rafa nos arma la rutina pero después se produce con lo que va saliendo del momento salvo que tengas una nota temporal que pasa en todos los programas que vos decís esta sirve todos los días porque la opinión de actualidad lo cierto Bavi es que cuando vos cambiás es como que vos remodelás tu casa y te queda más fea que antes claro entonces vos decís algo está fallando hay que ajustar muchas tuercas yo creo que el programa va a crecer pero creo que de las cinco mujeres yo te digo hoy quedan tres hoy yo digo ya sé quién se va primero y quién se va segunda queda no 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 digo se va se va Teté primera hasta que no se ordene Teté va a decir esto Teté se va primera encima se peleó con Marcela por ejemplo sí pero Marcela no inventó y la Gunda que tiene menos pulga o sea cuando le rompan la bola se va la Gunda 2 yo digo se iría vamos a decir se iría por la duda se iría la Gunda 2 y quedaría solita con el programa y las dos chicas Roxy y Jimena ahí por ahí funciona sí para qué cinco pregunto cuando lo plantearon porque era una por día bueno ¿sabes cómo se armó ese programa Bavi? ¿cómo? Ideas del Sub la Flia solo pudo elegir a una de ellas el resto es puesto vamos a decir por Canal 13 ¿no? la Flia quien eligió a Solita la Flia quería poner también a Andrea Frigerio en lugar de otra no vamos a decir quién saldría porque queda feo Andrea Frigerio no la aceptó el canal acababa de hacer a TAP la tira de Polka entonces no querían que se pegue cuestión la Flia puso Marcelo eligió a Solita y el resto las otras cuatro chicas las puso Canal 13 ahí ya hay una puja te voy a decir algo y vos lo sabés porque sos espectáculo pero yo tengo años en esto las co-conducciones no funcionan nunca yo me acuerdo cuando empezamos con Cotidiano después cuando salga El Negro va a hablar era co-conducción pero todos se creían conductor Patricia Millo que la venera el ambiente pero yo la conocí con un ego pero tenía un ego de esos egos que son jodidos porque es el ego de la lástima entonces ella de la bondad te comía el programa y era el centro che déjenle hablar a Patricia déjenle hablar a Patricia esto lo hace que lo hacen muchas mujeres en los elencos déjenla tienenle líneas que lo haga bueno llegó un momento en que yo no entendía en mi caso yo decía ¿para qué estoy acá? porque había nos peleaban por nada yo no me peleaba pero se peleaban por nada se peleaban por un protagonismo que si vos me decís que es el show de Ed Sullivan que tenía 60 puntos de rating en Estados Unidos pero pelearon por un programa de 6 puntos 5 puntos es difícil todos hablan al mismo tiempo las chicas se pensaban ayer hubo muchos problemas yo no quiero ser malo pero tengo que ser crítico con lo que veo y laburo hace 21 años en televisión y sé que los primeros programas son difíciles ahora ¿cómo le vas a decir? las órdenes las da una sola persona porque si vos hoy le decís a él habla ahora y después me decís a mí a otro me dice habla ahora cuando sos de experiencia nadie dice habla ahora cada uno vos mirás el programa de la noche todos saben cuando callarse y todos saben cuando no hablar y cuando discutir y pisarse exacto todos pero son todas gente muy experimentada pero cuando decís ahora vos ahora vos después había un poco de cliché para mi gusto arrancar un programa haciendo una torta de ricota todo bien con la cocina todo bien con todo pero me parece que es época de otras cosas está bien la cocina pero eso lo hacía Chichita de Arquiaga eso era Buenas Tardes mucho gusto claro entonces es como que un programa que intenta te digo cómo va a ser el programa de acá en adelante es la entrevista central la columna vertebral la va a hacer Solita Silveira y va a ser siempre una historia fuerte y de resiliencia que quisieron hacerlo ayer con una famosa porque yo hubiera entrevistado a la mamá de Facundo Astudillo Castro por ejemplo con Solita que Solita sabe llegar al corazón de una madre por decir algo esto termina con D'Artes cuando ven que nos miden aparece una que dice a mí mi tío abuelo una vez me corrió con una escoba y todas lloran y termina haciendo un bodrio de eso pensé que si haces una nota de arte sería bueno todos queremos hacer una nota el último recurso a ver para que acá tiene la tanda muy bien le pido permiso al negro oro para tener a uno de sus hombres acá conmigo pero realmente nos vino Pablo Montaña ayer me habían dicho que lo podía manotear en el buen sentido un rato así que no tiene nada que ver lo mandé a llamar yo no quiero porque no le quiero traer problema al compañero no pasa nada son temas que a veces nosotros con el negro hacemos más recomendamos series hablamos de cuestiones no pero a mi me gusta el puterío ah vos te gusta el puterío no 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 era lindo el tema porque ayer como me dijiste me interesó que debutó toda esta gente y que se armó todo este quilombo realmente quería saber además me da mucha pena por Mariana Fabiani lo que sucede que a veces hay poderes en los medios que no sabe más en esos medios que no sabe como se maneja un día llegas y te dicen no estás mal bueno escúchame en el 13 Marcelo es como que vos me digas Babi tal programa no va más pero como si es un éxito vende tiene pauta bla 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 no va más pero no va más y no va más y en ese horario vos querés ese horario agarralo yo te pongo cuatro vos elegía una además eso te pongo cuatro odio que me metan gente o heredar gente porque son todas talentosas divinas como vos dijiste son impolutas es lo mejor solita ni hablar solita te mira y hace un programa Teté en la gunda y las dos chicas jovencitas también pero realmente todas juntas además esto también te demuestra que mucha gente con talento no hace un buen programa a veces tiene que poner una gente uno con talento o uno conocido perdón y cinco con talento desconocido y te hacen un excelente programa yo le daría la chance de que visten el viaje y se acomodan los melones y que por ahí con el transcurrir de la semana van a decir chicas va a haber segmentos bien definidos vamos a tener que ordenarnos la culpa de los productores si totalmente y además no hagan no hagan lo de siempre de jugar con la gente que le dicen a las 24 horas no va dale un tiempo que la gente diga que no bueno eso le pasó a Mónica Gutiérrez este año al mediodía cuando arrancó con su programa Mónica es un amor crónicas de la tarde un programa que intentaba yo estuve en el diario de Mariana siete años y lo que en un momento a rendir perdón disculpas pero eran los femicidios era una cuestión donde todo el país hablaba de esos temas el caso de Ángeles Rawson cambió nuestro programa era un programa divertido pasó a ser un programa más político bueno quisieron ocupar ese espacio con un programa parecido armaron crónicas no le dieron una semana igual soy de la idea ya la estaban matando yo soy de la idea ya la televisión se agotó de la morbosidad a la tarde yo creo que la gente se quiere divertir hay que distender hay que distraer es verdad eso de llevar gente a llorar yo me acuerdo cotidiano que le decía Diego Toni a Patricia Micio llevaban a la madre de Barbarita Barbarita es una nena de Tucumán flaquita flaquita desnutrida que la llevó la nana que tengo hambre tengo hambre de agua hambre de agua exacto y bueno y le decía Diego Toni por la cucaracha Patricia Micio así lloraba la madre y Patricia decía cuánto pesa Barbarita y entonces lloraban todos viste iban al corte y Patricia sacaba un calinera se limpiaba y decía bueno ahora que va la tanda de que viste porque es así la televisión es cruel y es así te chupa un huevo es más con este chiquito que murió que ahora están haciendo la autopsia Fernando Facundo es porque vende es porque vende porque no le importa la televisión a gente es una máquina de picar carne la televisión entonces realmente yo cuando hice el cotidiano que lo llevé a la popularidad del negro porque era un desconocido Lito Pinto y yo éramos dos figuras de peso Lito Pinto era un showman no sé si lo conocieron ustedes cada vez que hay que hablar de Maradona lo llamábamos Lito Pinto no sabe nada pero él hablaba igual Lito Pinto era un hombre de la televisión de la época de Guarmestre y yo a quien traemos y yo que era muy bien cotizado en ese momento lo llevamos a Beto Cacela al negro oro ¿y quién más estaba? estaba y Patricia y al negro le empezamos a dar los primeros pininos lo apoyamos y es más los primeros gemelos se los compró con nosotros salió bien ¿está ahí el negro? hola negro hola baby ¿cómo va? me estaba contando tus principios sí, te escuché y te agradezco me hayan lanzado la fama no, yo Lito el que habló lástima que el primero en irse fuiste vos sí, sí yo fui el primero que se hinchó la bola pero escúchame el que te empujó fue Lito Pinto que era el que te llamaba poder con Daniel pero no coincido con vos que fue un mal programa era muy buen programa en verdad yo me divertí mucho los diálogos que teníamos por teléfono siguen siendo visualizados por la gente no era malo era divertido a mí me gustó bueno, miralo no, a mí la verdad que me lo sufrí lo sufrí mucho ¿sabés qué pasa? no es la culpa del programa es la culpa que a mí no me gusta hacer la tarde hacer esas mesas con todos ustedes que los odio realmente me parecía detestable todo Luis este chico Tony corriendo como un loco con un teléfono me parecía todo muy vertiginoso pero siempre hay que agradecerle a los grandes a Lito Pinto siempre lo voy a tener en el recuerdo la mano que te dio era un personaje de peso en ese momento estaban 126 kilos creo y lo elegante que estaba y le daba prestigio al programa era sí, sí me encantó que pasaste de Lalo Mir qué bueno que es lo voy a volver a pasar está acá Che Negri ¿te acordás contarle cuando conocí a una condesa que le presentaste a Lito? sí, pero es más para la televisión que para la radio bueno, le digo a Lito Pinto que venía la condesa Lilice Lecky una señora una dama de Buenos Aires que amaba comer en casa alzaditos y le digo a Lito que estaba aquí en Punta del Este y le digo a Lito hoy viene la condesa y el Lecky por favor cuidar los modales etcétera etcétera entra Lili impecablemente vestida con una especie ¿cómo se llama el sombrero ese? una capelina una capelina y le digo Lili Lito Pinto es un amigo mío de la radio de Buenos Aires y hace una reverencia como si estuviera frente a la reina Isabel de Inglaterra le besa la mano le besa la mano se agacha golpea los tacos una ceremonia hiponárquica golpeó los tacos ¿sabés cómo terminó? sí, golpeó los tacos ¿sabés cómo terminó el almuerzo? y dice vas a comer más con mesa vos y vos explicando dice bueno este es el típico el típico hombre de las pampas lo peor es cuando se fue a México creo con Pagano ¿qué hicieron? no, a Bucios a Bucios se fue a Bucios y hacía tanto calor en Bucios que el negro le había puesto una musculosa sí y se secaba la cara en los frentes con la musculosa y seguía comiendo una cosa espantosa bueno era impresentable ¿eh? era una época impresentable sí eran la familia se habían dicho muy amigos y iban a todos lados juntos y eran los campanelli eran los campanelli exactamente ¿cómo estás negrito? ¿qué vas a hablar hoy? hoy tengo a ver la realidad por un lado me parece que lo que decías vos salió Dualde a contestar ¿eh? salió una vez más Dualde a contestar y dijo no me arrepiento viene una anarquía con olor a sangre es demasiado es una porquería lo que dice no nos merecemos los argentinos ¿qué le pasa? no, pero esto es lo mismo que yo vaya a tu casa a Punta del Este y a che se vienen unos tipos a agarrar la casa a prender la fuego y matarte es horrible horrible una porquería darnos miedo al pedo no, es una locura pensar un golpe de estado hoy en América Latina es una irresponsabilidad total esto muestra la pata fascista del peronismo bueno, el peronismo siempre fue así en verdad siempre fue así pero yo hoy decía cuando empecé en Negrón que creo que coincidís plenamente le dije a Nelson que si hace falta una marcha para apoyar a Alberto saldremos todos aunque estamos en las antiguas pero Alberto tiene que llegar a los cuatro años porque le guste a Dualde o no le guste a Dualde o le guste a mitad del país o no le guste el presidente subió por la voluntad popular hubo más votos que el segundo y listo ya está hay que bancarse dos, cuatro años te guste o no te guste ahora ¿de dónde aparece Dualde? hoy de golpe de la nada revive de la ceniza y empieza a decir estas cosas ¿cuál es el plan? porque esto es un plan no aparece de golpe porque sí yo no creo que lo haya dicho de casualidad lo conozco mucho al cabezón es un tipo muy inteligente es el animal político más fuerte que hay en la República Argentina y vos lo sabés pero me parece que detrás de él hay alguien más que lo está usando como para cierto tipo de amenaza esto suena casi una amenaza otro animal sí 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 puede ser lo que dijo un oyente que está preparando la entrada al gobierno de Cristina entonces uno dice para que no haya un golpe que Alberto que está cansado salga y entra Cristina no creo a ver primero no creo que Alberto esté cansado ni piensa en irse primero y segundo si ocurre lo que el oyente dijo bueno ahí tenemos un problema grave en la República Argentina pero pará que el otro día con Johnny Viale Valde dijo Alberto se tenía que tener un tiempo para descansar tenía que relajarse mirá que tiró dos o tres cartas que lo dijo con yo que a mí me extrañó lo tiró bajo un tren y está muy estresado ese muchacho yo le dije que se tome tres horas para descansar por día yo creo que está está inventándole una enfermedad pero a veces te hace más daño la gente que tenés alrededor que el enemigo o que está enfrente porque no sé quién fue el imbécil porque es un imbécil el que publica la foto en unido con Fabiola el presidente Moyano el hijo Moyano no sé quién fue porque una infectóloga que pertenece a las infectólogos infectólogas que están alrededor del presidente dice que la foto le resultó muy chocante ahora quién es el imbécil que decide esto quién es el imbécil que decide que Santiago Cafiero en medio del quilombo que hay en la República Argentina salga a decir va a haber elecciones y va a haber las PASO ¿a quién carajo le importa hoy? pará este sabe quién fue el imbécil Ricardo el sindicato de camioneros la publicó después borró el tuit sí, tarde porque ya está viralizada hoy una toma de pantalla viraliza cualquier vos lo sabés Ricardo vos sabés lo que es negro eso en el mundo sí, claro impresentable ahora nos caga pedo nos reta digo tengo el botón rojo para apretar váyanse a la casa quédense y publica esta foto donde están cagándose de la risa después de un almuerzo en Olivos todos sin barbujos sin distanciamiento social y vos haces una reunión en tu casa y tenés un quilombo importante digo cuál es y vos te quejás de Lito Pinto ¿sabés qué era? era el príncipe de Inglaterra Lito Pinto al lado de esto hubo una foto impresentable le faltaba la rueda de morcilla era terrible lo peor es que habló Chiche Duarte con la cual hizo una nota hace poco tiempo que no es política hablando de su vida cómo lo conoció Eduardo en la vida misma y a ver dijo para mí no es una sorpresa lo que dijo Eduardo no sé qué significa esta frase lo dijo Chiche para mí no es una sorpresa eso es lo que dijo Eduardo entonces significa que Eduardo está pensando en serio en esto no, no creo sería un golazo sería un golazo que lo explique antes de las 8 para no ponernos muy nerviosos yo creo que tenía toda la tarde con vos para explicar ¿por qué no llamás a Eduardo Lito acá? porque lo sacó Nelson esta mañana no creo que quiera volver a hablar pero yo no sé lo intento para mí tendría que hablar toda la tarde la verdad te digo negro sí, sí y a vos y apretarlo un poco para que diga la verdad porque vos lo sabés encarar hacelo yo no lo hago porque no hago ese tipo de cosas pero llamalo y pide si quiere salir al aire o Chiche alguno que explique ¿sabés qué pasa negro? si vos hubieses dicho estamos al borde de un golpe de estado está el patrullero esperándote en la puerta sí, no, claro obvio es muy grave es casi, casi, casi casi un delito decir una cosa así en una democracia que como bien dijiste vos a lo largo del programa costó mucho mucha sangre mucho muerto mucho esfuerzo para que Alfonsín tomara el poder en el 83 por voluntad popular después de la lucha la lucha del 2001 sí, sí nos llevó mucha mucha sangre esto, mucha lucha mucho esfuerzo por eso te digo no se juega con esas palabras es una palabra muy jodida esto es como cuando Donda dijo que había que desaparecerme y el fiscal delegado dice bueno no era para es para mucho hay palabras que duelen mucho viste esto es como decir yo a Ricardo lo voy a desaparecer del programa ¿cómo se deciden esas boludeces? entonces realmente de todas maneras vale lo que dijo Lalo en tres minutos yo lo acabo de pedir para que lo voy a volver a pasar en 3.06 en 3 minutos 06 te describe la Argentina desde la revolución de mayo hasta hoy quedátelo porque es histórico en la radio eso es que pasamos siempre bien